Hoy vamos a ir a ver una Toyota, seis cilindros de un amigo, supuestamente no arranca. Vamos a ver a ver si encontramos la falla. Ya hemos llegado en donde está la Toyota, ahí está la Toyota, año 94, seis cilindros. Ahí lo han tenido parada supuestamente por casi cinco años, porque se les apagó el motor y no lo encontraron el problema, ahí lo dejaron abandonada. Está bien bonito la Toyota, seis cilindros, la famosa 3.0. Vamos a ver a ver qué problemita le encontramos. Así es como se ve la parte del interior. Transmisión manual, 156 millas, poquitas millas para esta Toyota. Ahí el amigo lo acaba de negociarla, pero no lo pueden llevar porque no arranca. Vamos a ver a ver si lo encontramos el problema. La verdad que este amigo se agarró bonita Toyota en chasis. Está bueno, está poco oxidado, normal aquí en Ohio. Pues la verdad que se agarró una bonita troca con pocas millas, casi un poquito picada. Solo de este lado está picada la lodera. También lo de este lado, pero todo lo demás está limpiecita. Ya tenemos la solución de este motor, ya lo tenemos ya arrancado. Ahí les vamos a decir cuál fue el problema que no arrancaba. Encontramos el problema, primero cambiamos lo que es la bobina del encendido. Pero no teníamos chispa en este cable, el cable de la bobina. Y por último cambiamos lo que es el distribuidor. Y eso fue el problema. Aquí tenemos el distribuidor que quitamos, el que está malo. Por eso es que no arrancaba. Y ahí de paso le pusimos cables nuevos, los cables de la bujía y también bujías nuevas. Y ahora sí ya tenemos chispa. Ahorita vamos a probar lo que es la chispa. Bueno, ahí tenemos chispa como pueden ver. Entonces ya tenemos el problema solucionado. Ahorita vamos a conectar lo que es este cable. Ahí va a arrancar muy bien el motor. Y aquí tenemos el motorcito ya. Después de andarle buscando para todos lados, encontramos el problema. Como les vuelvo a repetir, el problema era la bobina que se había quemado. No, digo el distribuidor. El distribuidor era el problema. Aquí ya tenemos este distribuidor que se quemó por dentro. No sabemos cuál fue la razón. El señor supuestamente nos dijo que solo se le apagó un día y que ya no quiso arrancar. Creo que le estuvieron buscando el problema. También no lo encontraron. Mejor decidió venderla. Pero nosotros ya tenemos solucionado el problema. Y ahí está la pelotita ya listo para que se lo lleven. Ahí tenemos el motorcito ya encendido. Un motor muy bueno, con 100, 52 millas originales. Son las millas para este motor. Se ve muy finito. Aquí tenemos la bobina, lo que le cambiamos. Pero el problema no era la bobina, el problema era el distribuidor. Por eso es que no había chista. Y ya tenemos el problema solucionado. Ahí le van a llevar a dar una vuelta a los muchachos. Para que se lo llevan. Ahí están ya contentos que ya encontramos el problema de sus carros. Ahorita le van a ir a dar una vuelta. Así es como ha quedado. Lo vamos a apagar. Y prender nuevamente. Para estar seguro. Ahí como ven, así es como ha quedado el motorcito. Quedó bien parejito. Ahora le van a llevar a dar una vuelta. Y se lo van a llevar de una vez. Bueno, ahí se lo llevan a dar una vuelta. Quieren estar seguro que no se les apaga, dice. Pero ahí ha quedado. Para los que no siguen a la página. Ahí siguen a la página. Para que no se pierden de todos los videos que publicamos. Muchos ven los videos, pero no siguen a la página. Siguen a la página. Y ahí se lo llevaron la Toyotita. Ahí solucionamos el problema.